Buenas tardes señores, ¿todo bien? ¿Cómo va Don Dali? ¿Todo bien? Buenas tardes señores, ¿no? 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 No, no, metela, ¿no? Bueno, dijiste ya está. Ya está bien. Buenas tardes señores. ¡Aquí está! ¡Aca! ¡Aca! Hay que dejarla ahí, semilla, eh Pusiste un molca Mirá, la dejáte más cerca, la verdad Métela, metela Levanta la pie Terminala Por fin ¡Aca! 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 ¡Aca!